Tenemos aquí al secretario de Seguridad, al señor Daniel Mejía. Daniel, buenos días, muchas gracias por madrugar con nosotros en primera hora y cuéntenos qué se está haciendo entonces para la seguridad, porque se siguen oyendo muchas quejas, se sigue sintiendo un ambiente de mucha inseguridad entre la ciudadanía. Bueno, buenos días, Iván. Desde que arrancó la administración del alcalde Enrique Peñalosa se han tomado varias medidas. La principal fue aumentar sustancialmente el presupuesto para seguridad en Bogotá. Pasamos de 177 mil millones de pesos para el presupuesto en seguridad en 2015 a hoy estar teniendo más o menos 540 mil millones de pesos al año. Es decir, hemos triplicado el presupuesto de seguridad. Esto significa mejor dotación para la Policía Metropolitana de Bogotá, para la Brigada 13 del Ejército, para nuestra seccional de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación. Y con esto hemos venido tomando ciertas acciones contra estructuras criminales, interviniendo puntos calientes del crimen, mejorando los procesos de investigación criminal y un abanico de opciones de prevención del delito, especialmente con jóvenes, para que no entren en la delincuencia. Secretario, ¿qué resultados han tenido de la medida de prohibir el parrillero con moto en algunas zonas de la capital? A ver, esta medida entró en vigencia el 2 de febrero pasado, hace pocas semanas. Lo que vamos a hacer es, a principios de marzo, dar un corte con las cifras del primer mes. Las cifras que estamos viendo son positivas. Hay una mejora en este tipo de hurtos, en esta modalidad. Pero además de esas medidas, venimos tomando otras que se fortalecieron a principios del año, como son mayores retenes y puestos de control en sitios críticos, donde vienen ocurriendo los delitos en esta modalidad. Y sobre todo, fortalecer los procesos de investigación criminal para desarticular estas estructuras que vienen afectando la seguridad mediante esta modalidad de hurto. Daniel, ¿cuáles son los sectores que son más de alto riesgo en la capital? Y usted, ¿qué nos aconseja a los ciudadanos para que, como decimos nosotros, no demos papaña? Mire, aquí la Policía Metropolitana de Bogotá, la Administración Distrital, hemos venido tomando unas acciones, pero sin lugar a dudas las denuncias ciudadanas. Es decir, cuando son testigos o son víctimas de un delito, denunciarlo a las autoridades, no quedarse callado, tenemos a veces problemas en donde sabemos que una persona ha cometido múltiples delitos, pero no lo quieren denunciar. Este es el caso puntual, por ejemplo, de lo que rodó este fin de semana, desde el viernes en la noche, de unos videos, de varios videos, de un señor mayor de edad que comete delitos en restaurantes y en bares del norte de la ciudad, delitos de oportunidad en donde básicamente hurta, maletas, computadores, cuando la gente está descuidada. Entonces, también tomar medidas de autocuidado y, sobre todo, denunciar si son víctimas de un delito para nosotros poder hacer los procesos y judicializar a estas personas. ¿Cómo van las investigaciones para dar con el paradero del hombre que arrajó la bomba de humo en uno de los buses de Transmilenio? A ver, esto es muy importante. La semana pasada tuvimos una serie de sabotajes a Transmilenio, no se le puede decir de otra manera, a un inconformismo inicial que llevó a que unas personas súbitamente aparecieran con parlantes, con micrófonos, haciendo arengas a ciertas campañas presidenciales y bloquearon durante horas el Transmilenio. Acá se capturaron 11 personas, infortunadamente un juez los dejó en libertad a las pocas horas y, sobre esa pregunta específica suya, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos que nos permite identificar y capturar a este individuo que, de manera atroz, lanzó una granada de gas a un bus lleno de personas en Transmilenio y puso en riesgo la vida a estas personas. Daniel, entonces, a propósito de lo que usted acaba de decir, aquella frase del alcalde, matoncitos politiqueros que están saboteando, no nos vamos a agredir por ellos. ¿A qué se refiere con eso? Mire, ahí hay unas protestas organizadas, orquestadas, para bloquear la ciudad, para bloquear Transmilenio. Acá hemos venido diciéndolo desde hace mucho tiempo. Son personas que no parecen personas inconformes con el servicio de Transmilenio, sino que son dinamizadores de protestas, que a los dos o tres minutos de que un bus se retrase, empiezan a sacar parlantes, micrófonos, empiezan a hacer arengas políticas en contra de la alcaldía y a promover ciertos candidatos o líderes políticos en ciertas zonas de la ciudad. ¿Qué están haciendo para eso? Mire, aquí se viene trabajando para identificar a estas personas y para que respondan por el delito de bloqueo al transporte público de la ciudad y muchas veces vandalismo y daño en bien público. Una de las principales quejas de la ciudadanía es que cuando denuncian atrapan a los ladrones, a los rapadores, pero son liberados al otro día o en menos de 24 horas. ¿Qué hace para que estos jueces no los liberen tan rápido? ¿Qué pasa? Mire, aquí estamos, como decía la nota anteriormente, la semana pasada comenzamos un proceso de formación de todos los fiscales de Bogotá, la Policía Judicial, para hacer mejores procesos de investigación criminal, informes de Policía Judicial, para que las personas que capturan la Policía Metropolitana de Bogotá en trabajo articulado con la Fiscalía no sean dejados en libertad las pocas horas. Esto definitivamente está afectando no solo las cifras objetivas de seguridad, especialmente las de hurto a personas, sino también la percepción de seguridad de los ciudadanos de Bogotá. Cuando una persona ve que a un ladrón que lleva delinquiendo en la esquina de su barrio, de su casa, mucho tiempo es capturado por la policía y a las 24 horas otra vez está libre, pues obviamente se siente con una sensación de impunidad y de inseguridad que es difícil de explicar. Secretario, la semana pasada recibimos un chat diciéndonos que habían cerrado varios grupos de WhatsApp de los periodistas. ¿Esto por qué fue? ¿Qué está pasando? ¿Por qué les están cerrando acceso a esta información, a lo de movilidad, transmilenio, seguridad? No, esto es un tema de comunicaciones de la alcaldía. Yo tengo entendido que había múltiples chats con mucha desorganización de los mensajes. Se dejó un solo chat de emergencias para informarle a los periodistas sobre posibles emergencias o cosas que suceden en Bogotá y ponerle más orden a esta información que se da de la alcaldía. Pero no es que se estén cerrando todos los chats, simplemente se está poniendo orden y eso es lo que entiendo. Habría que preguntarle a comunicaciones en la alcaldía las razones más explícitamente. Bueno, señor, muchas gracias, secretario Daniel Mejía, por contestar nuestras preguntas a esta hora. Gracias por venir. Muchas gracias.